Te vas a querer quedar cuando vengas a Morelia. La alegría de la ciudad se te brinda sin reservas, alta y bella del color del rosa de sus canteras, una historia de pasión con misterios y leyendas. Ven a leer el poema de corazones que aún laten, de las garbosas doncellas del callejón del romance. La fuente de fresca agua, la pila del gallo negro, en otros años colmaba los cazadores sedientos. Purépecha, la cultura, monumento, las tarascas, un tributo que dibuja tres importantes infantas. El histórico acueducto de grandes maestros legado, que se suma a la hermosura de su gran arquitectura. A pasibles tardes de café, en el Jardín de las Rosas, al cobijo de Cervantes y Don Vasco de Quiroga. Su faceta cultural, del arte fiel testimonio, su santuario musical, de las Rosas, conservatorio. Bosques, parques y plazas, educativos museos, y el orgullo de Morelia, la casa natal de Morelos. Morelia, ciudad poema, patrimonio universal, los sábados son de fiesta en su hermosa catedral. Donde yo me enamoré fue en las calles de Morelia, de dos mejillas del color del rosa de sus canteras. Gracias. 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 Gracias.